Música FIGE SHOTE Música 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 Mueve, mueve, mueve tu cuerpo, gira, gira, gira cintura Ponle mami más abrosura porque tienes candela pura Mueve, mueve, mueve tu cuerpo, gira, gira, gira cintura Esta mami cuando lo mueves y le pone más arrechura Mueve, mueve tu cuerpo, gira, gira, gira cintura Ponle mami más abrosura porque tienes candela pura Mueve, mueve, mueve tu cuerpo, gira, gira, gira su cura Esta mami cuando lo mueve, se le pone mas arrechura Mas arrechura, mas arrechura, mas arrechura, mas arrechura Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo Música Se me mueve, mueve tu cuerpo, gira, 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 sutura Ponle mami, más abrosura, porque tienes canela pura Música Esta mami cuando lo mueve, si le pone más arrechura Música Ponle mami, más abrosura, porque tienes canela pura Música Esta mami cuando lo mueve, si le pone más arrechura Música 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 Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo